Música Álvame, dime algo Cuéntame lo que está pasando Y me dije que te estés ahogando En un mar de lágrimas ya para allá No me llores, no, no me llores No me llores, ay no me llores No me llores, no, no, no me llores No me llores, ay no me llores Seguimos adelante un poquito Meténdole pasito a pasito Cada día y las mañanas se más fuerte a despertar Que no me llores más ni un poquito Que no vale la pena, repito Que la vida es una sola Tenemos que aprovechar Para el tanto Que no hay para dar Algo va a ir a la No me llores, no, no, no me llores No me llores, ay no me llores Ven conmigo que te quiero Seguimos adelante un mundo nuevo Se abre siempre a despertar Cada uno de nosotros es especial Nadie pica que no lo puedes lograr No me llores, no, 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 no me llores No me llores, ay no me llores No me llores, no, 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 no me llores No me llores, ay no me llores Seguimos adelante un poquito Meténdole pasito a pasito Cada día y las mañanas se más fuerte a despertar Es más fuerte a despertar ¡Suscríbete al canal!